¡Adiós! 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 ¡Aplausos, cuantísimo! Bueno, el rancherito te va a platicar con vos. ¿Cómo te has sentido estar en un evento tan lleno de salvadoreños, o sea? ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¿Y qué le vas a decir a las señoritas de El Salvador, esta tarde? ¿le vas a cantar algo romántico? ya le dio pena un aplauso para él por favor pero lo que no le tiene que dar pena en este momento es que le va a cantar una canción a la nueva reina del carnaval salvadoreño un gran aplauso por favor te dejo aquí a la mujer más hermosa de este año en el carnaval salvadoreño Miss Belleza reina del carnaval salvadoreño para que le cantes un aplauso por favor un aplauso por favor no hay más por favor que le vas a cantar algo romántico no hay más por favor no hay más por favor no hay más por favor que tus promesas sean puras mentiras no hay más por favor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!